Cómo duele de caer en el cielo Con lluvia de recuerdos sobre la piel Te busqué y te inventé Y entré cada sueño roto de los restos de mi fe Y de tu, tan imposible de olvidar Lejado de fragilidad Como si nada Viviré que te amo con el corazón Quiero que dejes calmar Desesperada que me ves Quebrado en mil perros Caído a tus pies Un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado que me vuelve Y abajo de lo que me dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas que eres Como la primera vez Baja Seguimos Cuando me voy a incisionar mucho O voy para acá Y voy colocando el sentido que existe Porque según donde te pongo El sonido varía Porque tenemos los monitores por aquí En la oreja Siempre En el punto de coloquio O bien atrás O bien adelante Siempre varía mucho el sonido Que nosotros percibimos Así que Encuentra que te vayas muy bien De un lado de la boca Porque para nada No está Siempre al lado Como se suele decir Sobre todo cuando está cerca De la rea Vamos Como se suele decir Que nosotros percibimos 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 Que nosotros percibimos